En realidad estamos en una prolongación de mi casa, en el almacén Ibar, el volcán. Yo viví arriba prácticamente toda mi infancia, vine de meses a vivir acá al barrio y me fui convertida ya en una mujer de aquí. Y esto era para mí un lugar de enorme cercanía. El almacén y el bar eran parte de mi familia, siguen siéndolo a pesar de que ahora no vivo más en el barrio. Y este era una especie de lugar de juegos porque yo tenía muchísimo afecto de la gente que todavía está aquí y me escapaba de mi apartamento con anuencia a medias de mis padres y me venía a visitarlos, a comer alguna cosita que ellos siempre me convidaban o simplemente a conversar porque acá había tiempo para cervecindar. Bueno, sí, esto tiene la ventaja de que es un almacén y un bar. Entonces, si bien yo, esta es la primera vez en mi vida que consumo en el bar y el café está delicioso, muchas gracias Manolo, yo era clienta del almacén. Sin embargo, como esta gente era casi familia, siguen siéndolo, yo bajaba todas las noches a la ventana del bar porque en el bar se vendían los diarios, sobre todo los diarios de la noche. Supongo que también los diarios de la mañana, yo de eso no tengo memoria. Yo sí tengo memoria de bajar todas las noches a la ventana del bar, a un banco ventana que todavía está, y ahí pedir para leer sin pagar los chistes del diario de la noche. Y sobre todo, una tira que venía en la portada del diario de la noche que se llamaba Lolita. Tanto venía y tan generosos eran conmigo que al final terminaron poniéndome ese apodo. Entonces, para ellos, yo era en esa cercanía que yo agradeceré toda mi vida, porque realmente siempre tendría una deuda de reconocimiento y de afecto con esta familia, yo era Lolita. Así que bueno, esta es mi casa, una prolongación de mi casa. No consumía en el bar porque sí era clienta del almacén. A ver, clienta y algo más. Cuando era chiquita, hasta me sentaba en las latas de galletitas y pasaba un rato ahí conversando con ellos. Este lugar, yo lo conocí por dos hermanos, Víctor y Manolo, que formaban parte de las personas que yo más quería y que se relacionaban de alguna manera con mi familia, porque mi abuelo había tenido almacén de ramos generales con su hermano, igual que estos hermanos, en el interior, en Zapicán, en el almacén de los Miravalles. Y después, bueno, Manolo fue a España a venir con su novia, a traer su esposa, y ahí conocí a Daría, y era la mujer más linda del barrio, porque además había venido desde lejos a casarse con Manolo. Yo la probé de entrada, pero tenía miedo. No me consultaron igual. Nada, esto forma parte de ese contacto, que uno también aprende de los vecinos, aprende a hacerse persona, a hacerse vecina, a hacerse niña. Che, ¿yo puedo pasar ahí a abrir la heladera? ¿Pero cómo? Nunca lo hice, ahora que puedo. Siempre hay un cajoncito. Acá tenemos un recuerdo. Miren estas copitas, miren lo que es esto. Miren estas cositas. Todo esto está tal cual, ¿eh? Este es mi mundo. Este es mi mundo. Tenemos un recuerdito. A ver, a ver, Manolo. Tenemos un trama por ahí, ¿eh? ¡Uh! Las cosas. No, Manolo, guarda todo. Viví la mitad de mi vida en tres esquinas. Bueno, Manolo, es impresionante. Mirá, mirá. Me resulta igual, Manolo. Sí. No, 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 no